12 casos de varicela se han detectado durante las últimas tres semanas en la institución educativa Niños Jesús de Casagrande, causando preocupación no solo en los padres de familia, sino también en los docentes, quienes se dieron cuenta finalmente de los síntomas que presentaban los menores. Nosotros hemos tenido, hasta el mes pasado, 9 casos de varicela en la sección orden de puntualidad de 5 añitos. Perdón, orden de 5 añitos. ¿Qué es lo que hacen con esos niños? Bueno, esos niños han sido devueltos, se puede decir así, a sus hogares, porque las recomendaciones del Centro de Salud de ASCOPED, la señorita Luz Bardales, la enfermera, se comunicó con nosotros, y hemos tenido que también enviar el correo con las direcciones de esos niños, y las recomendaciones son de que estén 25, 21 días fuera de la institución educativa. ¿La identificación de los alumnos con varicela la han hecho los docentes o los padres? Los padres de familia no comunican, no sabemos si es que no se dan cuenta, o no miden la gravedad del asunto. La profesora es quien nos ha identificado a esos niños, se les comunica verbalmente a los padres de familia, y también se les dice que los regresen a sus hogares. Nosotros, por nuestra parte, lo que hemos hecho es reportar al OJEL ASCOPED, acá al Centro de Salud de Casa Grande, al doctor de la Cruz, y al Centro de ASCOPED, para que esos niños sean visitados en sus hogares. Les damos sus teléfonos, sus direcciones, y ellos van a visitarlos. Las acciones preventivas ya se han puesto a la orden del día en la institución, y sobre todo, poniendo en práctica la higiene personal desde el interior de cada aula. Nosotros, el mes pasado también ha sido el Día Mundial de Lavado de Manos, y nosotros lo hacemos de forma permanente. Si ustedes visitan las aulas, van a encontrar ahí que nosotros contamos con agua segura, que corresponden los botellones para que los niños puedan ingerir esas aguas, pero también con sus baldes para que ellos puedan hacerse. Aparte de que tenemos los bebederos acá en los servicios higiénicos, en agua ellos, en aula, ellos cuentan con agua en baldes para que se hagan lavado antes, después de las comidas, y después de ir a los servicios higiénicos también. Otra recomendación para los padres de familia es que mantengan a sus hijos ausentes en las instituciones educativas, para que así los demás compañeros no se contagien. ¿Qué otras recomendaciones ha dado el Centro de Salud? ¿Y para con los niños que se están recuperando y vuelven, y para aquellos que son difíciles de identificar, no solo para el padre, sino también para los docentes? Bien, bueno, no tanto como difícil de identificar, ¿no? Porque la profesora sabe ya las direcciones, los nombres de esos niños. Lo único que les podríamos decir a los papis, a las mamis, que guarden calma y que respeten las orientaciones que se les dan, ¿no? Las disposiciones, que no solo vienen de parte de la institución educativa, sino de los centros de salud, del Ministerio de Salud en este caso. Sabemos que hay casos que en otros lugares se han complicado, ¿no? No queremos que sea el caso nuestro, tomamos todas las precauciones del caso. Los niños que han estado mal ya se han recuperado, ya pueden asistir. Y actualmente hay tres también, tres más, que ya han sido regresados a sus casas. Finalmente, descartó que el desayuno escolar sea un riesgo, ya que cada alumno cuenta con sus recipientes. Y ya por ahí estamos previniendo el contagio, ¿no? Y en cuanto a los alimentos de Jalí Warma, por ahí no hay ningún problema, porque como son cocidos, generalmente vienen las madres de familia y los preparan. Y los niños tienen sus tacitas de losa. No utilizamos plásticos para que ellos puedan tener las mejores condiciones de salubridad. ¡Gracias! ¡Gracias!